Salud especial, que bellos nuestros pequeños ahí, trayendo consigo esos personajes que en su momento marcaron nuestra historia, nuestros héroes nacionales. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Recibimos ahora el colegio San Felipe Apóstol! ¡Acompañado por su equipo docente y administrativo y una representación extraordinaria de las mujeres que marcaron también la historia dominicana! Y nuestras damas victorianas que también tuvieron un papel fundamental en lo que hoy celebramos como historia, como identidad cultural. La cultura dominicana es tan rica en colores, en identidad, en valores. Son tantas cosas que nos representan. Ahí está el colegio San Felipe Apóstol, un pelotón completamente equipado por jóvenes mujeres. ¡Wow! ¡Que se escuchen los tambores! ¡Ahí está! ¡La banda musical del colegio San Felipe Apóstol! ¡Acompañado también del padre Castellano! ¡Acompañado también del padre Castellano! ¡Acompañado también del colegio San Felipe Apóstol! ¡Cuántas emociones a flor de piel! ¡En buena hora saludamos a su equipo docente y administrativo que también se une siendo parte de este desfile! ¡Ahí está también el centro educativo padre Castellano! ¡Ahí está también el centro educativo padre Castellano! Seguido del colegio San Felipe Apóstol. ¡Acompañado también con su equipo docente y administrativo! Por supuesto un saludo especial a su director. ¡Acompañado también con su equipo docente y administrativo! Reiteramos nuestro saludo a cada una de las autoridades que han estado presentes con nosotros hoy Les aseguro que todavía necesitamos más de su ánimo y de su acompañamiento Porque todavía nos quedan Tarararán Tarararán Digo la cifra No la voy a decir ¿Dónde está la bandera? Que se mantenga ese ánimo porque ahora vamos a recibir Al Colegio San José Agradecemos la participación de las instituciones que hacen posible este día extraordinario La Gobernación de la Provincia de Puerto Plata El Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata La Regional 11 de Educación, el Distrito 1102 Ahí está el Colegio San José Ahí acompañado con personajes como Gabriela Sánchez, Gabi Gabi También Gabi También Saludamos a las mujeresores pictoriales que son representadas en nuestros estudiantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está el pelotón del colegio San José! ¡Sincronización! ¡Entrega y orgullo! con una bandera tricolor hermosa ¡Que se escuchen los tambores! ¡Ahí está! ¡El Colegio San José! ¡Siguiendo el Centro Educativo Madre Josefa Ericksen! ¡Saludamos a su promoción! ¡También que acompaña en este último desfile! ¡Como va a Chulleres! ¡Cuántas emociones! ¡Como es el aplauso de la promoción del Colegio San José! ¡Saludamos a su equipo docente y administrativo que también dice presente! ¡Ahí saludamos al Centro Educativo Madre Josefa Ericksen también! ¡Con un pelotón con mucho ánimo! ¡Que se sientan los tambores! ¡Que se sientan los tambores! ¡Ahí está! ¡El pelotón de Padre Josefa Ericksen! ¡Saludamos a su equipo docente y administrativo y a su director que lideran este desfile! ¡Este desfile! ¡En buena hora! ¡Hoy es un día para celebrar! ¡Para sentirnos orgullosos de que somos dominicanos! ¡Qué bendición es haber nacido en la República Dominicana! ¡A la República Dominicana! ¡A la República Dominicana!